Buenas noches, expectativa ante ayuda humanitaria llegaría a Venezuela, protestan contra la ley del uso de la juca, Estados Unidos acusa a los hijos del Chapo Guzmán. Sin intromisión, gobierno niega maniobras contra Venezuela. Quieren justicia, familiares de menor autista acusan a haitiano de violarlo en Santo Domingo Este. No hay marcha atrás, jueza rechaza recurso interpuesto por buche para que le fuera revocado traslado de cárcel. En las calles, violentas protestas en los llanos en reclamo de arreglo de las calles. Apoyo, hogar creada espaldarazo a prohibición uso de juca. Pide ayuda, hombre discapacitado abandonado por familiares vive debajo de un escalera en una plaza comercial. Efectos, sequía afecta siembra de café. Y en los deportes, preparado para el reto, Robinson Cano le contó a Noticias Telemicro acerca de sus planes con los metros de Nueva York en el 2019. Hacia arriba, por quinta semana consecutiva, suben los precios de los combustibles. Y en los espectáculos, Selena Gómez y Jay Balvin impactan a fans de Instagram. De esta manera, iniciamos Noticias Telemicro. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro con Elianta Quintero. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Telemicro. Les saluda con mucho cariño Julieta Arias. Estaré compartiendo con ustedes esta hora informativa en la República Dominicana por Elianta Quintero. Comenzamos con el tema de Venezuela. El canciller de ese país, Jorge Arreaza, aclaró este viernes que su gobierno sí tuvo comunicación con el dominicano al que advirtió sobre maniobras militares de Estados Unidos para derrocar a Nicolás Maduro. Esto en respuesta al desmentido hecho por el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena. Tenemos a nuestra compañera Yasmiri Rodríguez en nuestro estudio para que nos amplíe esta información. Yasmiri, coméntanos, buenas noches. Gracias, Julieta. Muy buenas noches y buenas noches también a nuestros televidentes. Jorge Arreaza se refirió a este tema a través de su cuenta de Twitter horas después de que el gobierno dominicano hiciera el desmentido sobre los supuestos planes de derrocamiento. Veamos. Negamos categóricamente la veracidad de las informaciones que está difundiendo Arreaza, sugiriendo el uso de nuestro territorio para la planificación de operaciones contra Venezuela. Pero de inmediato el funcionario venezolano escribió en su Twitter que el 20 de febrero en el marco de la hermandad y confianza entre los pueblos sostuvo comunicación directa con el canciller Miguel Vargas Maldonado para expresar preocupaciones del gobierno venezolano. Dijo que de este contacto tienen evidencias. Algo que también fue confirmado por el canciller Miguel Vargas Maldonado, quien reveló que sí conversó vía WhatsApp con la vicepresidenta venezolana Delsi Rodríguez, en donde le expresó que el gobierno dominicano rechazaba de manera contundente y precisa esas imputaciones por carecer de veracidad. Esta tarde Jorge Arreaza habló ante la Organización de las Naciones Unidas, en donde aseguró que buscan una solución política y democrática ante la situación de su país, ya que no quieren que Estados Unidos intervenga en esa nación, como lo hizo en República Dominicana en el año 1965. No pretendan abrirle las puertas a una intervención militar. Recordemos la historia. República Dominicana, 1965. Yo sé que ustedes estudian mucha historia. Era el presidente Juan Bosch, gobierno de izquierda. ¿Qué dijo el gobierno de Estados Unidos de entonces? Hay una crisis humanitaria en República Dominicana. ¿Cómo actuamos? Utilizaron a la OEA, en ese momento la controlaban por completo. No era como hoy, que no han podido con los votos en la OEA. Y allí avalaron crisis humanitaria. ¿Qué pasa? Enviemos ayuda humanitaria. ¿Con la ONU? No, sin la ONU. Con la OEA. Muy bien. ¿Qué pasó? Entraron unos médicos, unas cajitas de comida, unas cajitas de medicamentos, y detrás entraron 8 mil marines de Estados Unidos, derrocaron al gobierno de Juan Bosch e impusieron una dictadura militar. El funcionario venezolano dijo que el secretario de la ONU, Antonio Guterres, se opone a cualquier amenaza con el uso de la fuerza al país y afirma Venezuela está en paz. El secretario general efectivamente ha dicho que él se opone a cualquier amenaza con el uso de la fuerza, a cualquier situación de guerra en América Latina, que es zona de paz y al Caribe. Y sobre mañana ha manifestado su preocupación, porque esto es una operación. Es decir, en Venezuela, el territorio venezolano está en paz, está en calma. La gente está yendo a su trabajo, los estudiantes están yendo a la universidad o a la escuela. Incluso en este momento la economía venezolana está dando señales. Arreaza además dijo que Estados Unidos lo que busca es que los militares venezolanos se subleven y hagan frágil su soberanía. El canciller venezolano también denunció que se quiere forzar la ayuda humanitaria para Venezuela sin seguir el debido procedimiento, Julieta. Bueno, Yasmir, y vamos a darle seguimiento a esta situación que vive Venezuela. Gracias por las declaraciones. Así es. Muy buenas noches, Julieta. Y buenas noches también a los amigos televidentes. En tanto que los ojos del mundo están puestos en la frontera entre Cúcuta y Venezuela ante la ayuda que pretende llegar al país suramericano. Esto luego del concierto en el que participaron más de 30 artistas y al que el grupo de medios telemicro le dio una gran cobertura. Nuestra enviada especial, Eliantha Quintero, está en Cúcuta con todo lo que aconteció este día. Eliantha, buenas noches. Muchísimas gracias, Julieta. Bueno, ha sido una jornada bastante gitánica. Ha sido un día lleno de motivación aquí en Cúcuta, la línea limitante entre Venezuela y Colombia. El mandatario de Chile, de Paraguay, de Colombia, del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, rindieron declaraciones luego de pulminar este MEA concierto donde participaron más de 35 artistas. También rindió declaraciones el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Vamos a escuchar después lo que dice. ¿Cómo llegamos aquí hoy a Colombia? Cuando prohibieron el espacio aéreo, cuando prohibieron todo tipo de zarpe marítima, obstaculizaron las vías, dispararon a diputados que venían en caravana a la frontera. Están impresos en este momento producto de eso. Y estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron en este proceso. Esa es la verdad. Y sobre todo el pueblo de Venezuela, al cual le agradezco todo su respaldo para poder estar aquí hoy, en Colombia, representándolos. Hoy vinimos a Colombia, al pueblo de Venezuela y al mundo entero a buscar ayuda para nuestra gente. Definitivamente estamos en otro camino y estamos mostrando otra cosa hoy. Estamos mostrando un camino de paz y estamos mostrando un camino de democracia. Y en ese sentido, nuestro más pleno aposo a este proceso de transición democrática iniciada por el presidente encargado, Juan Guaidó. Un líder que ha demostrado interés, coraje y dignidad para asumir su posición. La ayuda humanitaria ya está lista. Se estima que 500 toneladas de medicinas, insumos y alimentos pasen al lado venezolano. No son tiempos para el relativismo o la indiferencia ética o moral. Mañana hay dos opciones. O se opta por el camino de la libertad, de la democracia y del respeto a los derechos humanos, que es lo que anhelan la inmensa mayoría de los venezolanos. O se sigue apoyando a una dictadura que solo ha traído sangre, sudor y lágrimas al pueblo venezolano. Que después de una larga noche, mañana va a amanecer con esperanzas. De encontrarse unidos en torno a un propósito común. A un propósito común que nos unió a todos tal vez como nunca antes en la historia de Latinoamérica. Y en el mundo. Porque hoy la causa de la democracia, la causa de la libertad, la causa de Venezuela, es la causa de todos. Los mandatarios hablaron luego del maratónico concierto, donde más de 370 mil personas se congregaron para disfrutar de la solidaridad a través de la música. La meta, recaudar 100 millones de dólares que se traduzcan en medicinas y alimentos para los venezolanos. ¡Lo que hay aquí, mi gente! ¡Aquí hay a todos! ¡Aquí hay a todos! Luego del concierto, centenares de venezolanos decidieron hacer una vigilia y esperar el día de mañana para acompañar a Juan Guaidó en el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Que por favor entienda por buena voluntad que tenemos todos los venezolanos, que lo que pedimos de corazón es que se marche, que se vaya. Porque queremos un mejor futuro para nuestros hijos, para todos los venezolanos. Bueno, ya las cartas están echadas, la cuenta es regresiva para el día de mañana. Habrá que esperar a ver qué ocurre. Hay cuatro cuentas que por esta zona de Colombia, de Venezuela, pudiera ingresar la cultura humanitaria. Más de 850 medios de comunicación se encuentran acreditados para la jornada del día de hoy y el día de mañana. Nosotros, por supuesto, vamos a estar aquí de primera mano para llevarles todas las incidencias. Por lo pronto, vamos a regresar a Santo Domingo con más de noticias. Muchísimas gracias, Elianta, por tu reporte directamente desde Cúcuta, Colombia. Bueno, y ante la manifestación artística en Colombia para la recaudación de ayuda para Venezuela, ciudadanos de ese país, residentes aquí en la República Dominicana, dicen mantenerse con sentimientos encontrados. Y como nos cuenta nuestro compañero Anovi Delgado, estos ciudadanos quisieran un cambio, pero entienden que será muy difícil. A mis hijos los extraño demasiado, y a mi mamá. Son las palabras de esta venezolana con un poco más de tres años residiendo en República Dominicana. Dice que la situación la obligó a abandonar su país, dejando toda su familia. Yo vendo mis productos aquí, son naturales. Vendo mis empanadas, mi limonada, y también soy pelo, como si peluquera y barbera, pues también a domicilio, corto pelo, aplicó queratina. Marilis entiende que las diversas manifestaciones en favor de Venezuela pudieran iniciar el proceso de conversión de su país a lo que era antes, donde ella tenía su negocio y otros bienes. Entonces tuve que vender un carro para poder venir hasta acá. Yo tenía un carro, no, dije yo no, ya yo me estaba quedando sin dinero. Los ahorros que uno siempre tiene, ¿verdad?, para las emergencias. Quien no piensa igual de positivo es esta mujer, quien aún no supera la muerte de su hermana, supuestamente por no tener dónde comprar los medicamentos. Ella tenía el dinero, pero no la había, el medicamento este para el azúcar. Y ella murió porque llevaba un mal tratamiento de su azúcar. La comerciante dice que solo tiene recuerdos de lo que era Venezuela. Un país, allá era un país petrolero, las mujeres más lindas del mundo, las Mises, muy famosos por eso, el salto del ángel, turismo, muchas cosas lindas. Ahora tú escuchas Venezuela, hay hambre, miseria, problemas. Estamos esperanzados todos los días de que entre en razón la expectativa para mañana de todos los venezolanos. Es que de una u otra forma ese señor se vaya y abandone el país porque de verdad que es muy, muy, muy difícil. Todos los venezolanos consultados coinciden en que ese país debe estar en otra situación económica. También manifestaron su agradecimiento por el trato y apoyo recibido en este país. En Santo Domingo, República Dominicana, Anobi Delgado, Noticias Telemicro. Bueno, cambiamos de tema. Sigfrido Pared Pérez, director del Departamento Nacional de Investigaciones, informó que 13 pasaportes se perdieron a través de un courier yendo de Miami a Nueva York y que inmediatamente la dirección de pasaporte canceló los documentos para que si alguien intentaba usarlos y dio alerta nacional a la Interpol. Pared Pérez dijo que de ahí a decir que están en manos de una mafia internacional es algo muy diferente. El director del DNI aseguró que hasta el momento nadie ha intentado utilizar estos documentos. En otra información, tras la recomendación del expresidente Hipólito Mejía de que se aplique un pacto social para garantizar la seguridad ciudadana, diputados consultados se mostraron a favor de la propuesta. Nuestra compañera Xiomara Brito trabajó el tema y nos cuenta. El expresidente Hipólito Mejía propuso ayer un acuerdo que involucre a todos los sectores de la sociedad a fin de combatir de manera eficaz la delincuencia y la criminalidad que tanto daño hace a los dominicanos. Sobre el tema, el vocero del Partido Revolucionario Dominicano Radamés González dijo que el gobierno debe destinar mayores recursos para contrarrestar este flagelo. Un gran problema que tenemos es la falta de oportunidades y entonces para esto necesariamente muchos sectores tenemos que aunar esfuerzos. Mientras el diputado por el Partido Revolucionario Moderno Amado Díaz dijo que la solución a la inseguridad ciudadana estaría en dar garantías a los ciudadanos. Yo más que un pacto social creo que hay que hacer inversión social, invertir en la juventud, garantizar que el que se gradúa en una universidad tiene un empleo. Otros ciudadanos dicen que lanzar militares a las calles no resuelve del todo el problema. Lo constante es intercambio de disparos, la delincuencia no ha parado, los índices crecen aunque el gobierno diga que no. El malestar viene de ahí mismo, de las propias fuerzas y el comprensismo que tienen todos. El expresidente Mejía dijo que se ha creado pánico en toda la sociedad al punto de que las personas no quieren salir a las calles por el clima de inseguridad imperante. Xiomara Brito, Noticias Telemicro. Salimos de nuestras fronteras con el funeral de dos de las víctimas de las violentas manifestaciones que en este mes en Haití se registraron este viernes nuevas protestas en reclamo de la dimisión del presidente de Jovenel Moïse. Las víctimas son Noe Parterzor y Academia Sonia, cuyos cadáveres fueron velados en una iglesia del sector capitalino de Baird, en Puerto Príncipe. Y en España, un hombre de 26 años confesó que mató y descuartizó en trozos muy pequeños a su madre de 66 años y que comió algunos restos con los que además habría alimentado al perro. Según fuentes policiales, el hombre abrió la puerta de los agentes cuando llamaron a su casa o en el edificio de las 12 viviendas y les comentó dónde estaba la parte del cuerpo de su progenitora. Conozca el caso del niño autista que supuestamente fue violado y que dicen familiares de Buche sobre la negativa de volverlo a la cárcel de Baní.